La Organización Mundial de la Salud confirmó el envío del primer lote de vacunas donadas contra el COVID-19 a Nicaragua mediante el mecanismo COVAX. Nicaragua fue incluido en esa lista por ser una de las naciones más pobres del continente americano. El organismo entregará 135.000 dosis de la vacuna AstraZeneca producidas en la India. El anuncio oficial lo dio a conocer la vicedictadora Rosario Murillo, limitándose a informar que la pronta llegada de ese lote sería en el primer semestre del año. Nuevamente, tampoco refirió sobre un plan de vacunación que manejaría el Ministerio de Salud. Murillo también señaló que el régimen anda tras la caza de más donaciones de vacunas para Nicaragua. Después de notificar que Rusia también ya regaló dosis de Sputnik V, la portavoz indicó que está pendiente de concretar más acuerdos con la Federación de Rusia para la adquisición de 3.800.000 dosis contra el virus, mismas que estarían llegando en los próximos meses. Además, confirmó que mantienen pláticas con Serum Institute de la India para buscar más vacunas de AstraZeneca. La OMS ha detallado que a Nicaragua le donará 2.697.056 dosis, con las cuales se cubriría al 20% de nacionales. El Minsa, al servicio de la pareja dictatorial de Nicaragua, inauguró en el edificio confiscado al Canal 100% Noticias, el Centro de Rehabilitación para Personas Alcohólicas y Drogadictas Valentín Méndez. De esta forma, la dictadura intenta disfrazar uno más de sus actos grotescos contra la prensa independiente del país. En la fachada del local montaron la estampa sonriente de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y las paredes la sellaron con el rosado chicha, impuesto como marca del régimen por la vicedictadora sancionada. Escuchemos las declaraciones de Lucía Pineda Ubao, directora de 100% Noticias, y a quien mantuvieron encarcelada por seis meses por ejercer su derecho a informar. Asegura que los Ortega Murillo se creen dioses y que además se consagran como los campeones del robo descarado. La pareja dictadora de Nicaragua ratifica la doble persecución al medio de comunicación, despojado de sus instalaciones, de sus vienos, solo por informar la verdad y por ser un medio de comunicación cristiano. Ortega y Murillo se creen dioses. Están prácticamente borrachos en su culto a la personalidad, a su personalidad, y es una dictadura que sigue matando, encarcelando y robando. La Coalición Nacional emitió un comunicado en el que deja claro que sí tiene casillas para participar en unas eventuales elecciones generales y, por tanto, sí existe. Respondiendo de esta manera a Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, quien ha desconocido a la organización opositora. La coalición recordó que cuenta entre sus integrantes con el Partido de Restauración Democrática y el Partido Regional Yatama, ambos con personalidades jurídicas. Esas casillas podrían convertirse en el vehículo para ir a una contienda electoral. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Marlin Balmaceda.